Hola a todos y a todas, yo soy Detectivo Manhunter, bienvenidos a un nuevo vídeo. Un vídeo diferente, en esta ocasión vuelvo a hablar de fútbol una vez más, y esta vez es sobre Rodrigo Góes, futbolista del Real Madrid. Es un jugador que a mí me encanta, me parece de los mejores jugadores jóvenes que ha tenido Brasil en estos últimos años. Y recuerdo que cuando se oficializó su fichaje por el Real Madrid, yo me quedé bastante sorprendido, como muchísima gente, porque ya se había anunciado el fichaje de Vinicius Junior, o ficticios, como lo queráis llamar. Entonces, claro, dos futbolistas de la misma nacionalidad, con una edad parecida, Vinicius tiene un año más que Rodrigo, y que juegan en la misma posición, pues era algo un poco extraño, ¿no? Una operación extraña, además también los ficharon por el... creo que fue por el mismo precio, un precio bastante similar. Con el paso del tiempo, empecé a asustarme, ya que ya veía que Rodrigo lo iba a tener complicado, que no le iban a dar tantas oportunidades como a Vinicius. Bueno, vamos, eso es lo que yo creo, que ojalá no sea así, pero por cómo ha empezado la cosa, parece que ese va a ser el caso. Hay algunas cosas que me han sorprendido bastante. La primera es que se haya querido que Rodrigo empiece en el Castilla. Él dijo que daba igual empezar en el Castillas, y con eso iba a conseguir llegar al Real Madrid, pero la verdad, no debería estar dispuesto a ello, ya que él era titular indiscutible en un club que es el mejorista de Brasil, tanto históricamente como actualmente, como es el Santos, cosa que Vinicius no era en el Flamengo. Hasta ya, cuando se oficializó su fichaje por el Real Madrid, al cabo de unos meses ya empezó a ser titular, pero realmente, cuando lo había fichado el Real Madrid, si no me equivoco, tan solo había jugado unos partidos, y entrando desde el banquillo, en el caso de Rodrigo no fue así, él ya había jugado algunos partidos como titular, y él ha estado una temporada completa en Brasil, en la que, como ya he dicho anteriormente, ha sido titular, y ha sido de los mejores jugadores también, del Santos. Es por eso que me sorprende que quieran ponerlo a jugar en segunda B, que es verdad que tiene que adaptarse, sí, pero vamos a ver, creo que se está infravalorando bastante la liga brasileña, para mí es de las mejores del mundo, es también la mejor liga sudamericana, junto con la Argentina, y la verdad, cuando un jugador que es bueno en Brasil, o en Argentina, pasa a jugar a Europa, nunca empieza en un equipo B, es cierto que aquí, claro, influye la edad, pero, por ejemplo, Lucas Paquetá, en el Flamengo era jugador clave, y también lo ha sido en el Milan, desde el principio, se ha dado la oportunidad de entrar en el once titular, y de jugar con regularidad, que es verdad, que ya tenía 21 años, y Rodrigo tiene 18, pero, la verdad, si un jugador es bueno, no creo que la edad tenga que influir tanto. Pero, sin duda, lo que más me ha sorprendido, fue el hecho de que Zidane dijo en rueda de prensa, que Rodrigo era extremo derecho. Mi pregunta es, ¿desde cuándo lo es? Él prácticamente nunca ha jugado en esa posición. En esta imagen, sacada de Transfermark, podéis ver que él ha jugado 32 partidos como profesional como extremo izquierdo, 9 como delantero centro, y tan solo 4 como extremo derecho. Esto demuestra una falta de desconocimiento brutal de Zidane sobre el jugador, y también una falta de interés por él. A ver, que te equivoques. Entonces, en la posición de un jugador de tu plantilla, la verdad, yo me preocuparía con eso. En fin, para finalizar el vídeo, vuelvo a repetir que un jugador del nivel de Rodrigo no puede estar jugando en segunda B, no puede jugar ni un minuto en segunda B. La verdad, sería un insulto para él. Y solo espero que Zidane le dé oportunidades, porque estoy seguro de que lo va a hacer bien, y sinceramente, si el Real Madrid no sabe sacar lo mejor de él, a mí me parecerá un fracaso. Y además, creo que él no tardará en marcharse a algún equipo en el que sí le den las oportunidades que se merece. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Apóyate al vídeo con un like y suscribíos para más. ¡Hasta la próxima!